¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y Higgins, compañeros del clan. Bien, hoy vamos a terminar la misión número 23. Y para eso necesitamos utilizar los robots de la facción DSC. Si no sabes cuáles son este tipo de robots, pues ¡corre video! DSC, Titanes, Luchador, El Kid, El Rey Arturo, Siren, o Sirenoman, Harpy, o El Chico Percebe, Destrier, El General Patton, Goret, Caballero de Lancelot, Galahad, Lancelot, Fury, Duck, Jesse, El Butch, El Rino, El Bullward, Cornash, La Arañita Riker, El Blist, Invader, El Goro, El Goro, O Bigimon, Por ese luchador, 19 Golds, 19, 19 Golds, Y El Corazoncito Shell, La Goldis. Bien, Bien, ya después de haber, O estar claros en los robots que son, Entonces, Que empiece, Que empiece, Que empiece la rumba, Bien, Me hace falta solamente dos kills, Tengo 21 de 23, Así que va a estar muy, Muy, Muy fácil, Y lo vamos a intentar rápido, Porque los potenciadores no esperan, Cuatro, Cinco, Y muy bien, Empezamos, Pantalla negra, Y salió el mapa, El mapa de la nave, Caída del cielo, Vamos a salir, Con el pájaro, Con, Con nuestro Farnir, Y me dirán ustedes, ¿Por qué? Tienes que sacarlos de, La, La facción de SC, ¿Por qué no saco los de la facción de SC? Simplemente, Porque, Necesito, Matar a todos, Por ejemplo, A ese Aoyon, Que ya, Porque está poderoso, Potente, Como mató a alguien, Y, De todos estos que están volando, Quiero, Yo sé que en todos contra todos, Ya saben que hay, Una invasión de, Pantalla, Orochis, Entonces, Quiero, Tratar de, Por lo menos, A los que, A los que están por aquí, Ni siquiera se dio cuenta, De ese, Goku, Ahí, Ahí está otro, Nos, Los llevamos al segunda opción, Nos llevamos al segundo, El segundo, Y, Se nos escapa, Ese, Orochini, Se nos escapa, Ese, Orochini, Y, No sé, Que quien me dispara, Por ahí, Me han bajado bastante vida, Eso ya está, 900, Yo ya, He aterrizado, Allí está, Pequeño, Prepaón, Ahí le vamos a dar, Todo nuestro, Cariño, Lo vimos, Ya vamos, 3 skills, Y, Con eso, Nos aseguramos, De poder resucitar, Porque nuestra estrella, De hoy, La que va a brillar, Es nuestro, Nightingale, Nos encanta, Ese robot, Le hemos puesto, Las armas, Del, Scorpion, Entonces, Tiene 2, Sabob, Y un, Scorpion, Al Mk3, Están más potentes, Que mis, Superhéroes, Entonces, Le vamos a sacar, Vamos a hacer prioridad, Para sacarlo a él, Y, Le estamos disparando, Ese, Fadmir, Que nos baja la vida, Un montón, Porque alguien, Nos está disparando, Desde un lado, Y no nos deja, Míralo, 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 Ese, Entre los dos, Me estaban dando, El uno de ladito, Y el otro de frente, Que rico, Bueno, Me voy, Me voy, Bueno, No sé a dónde ir, Eh, Bueno, Voy a ir por acá, Donde hay más condomio, Por acá están los pájaros, Hay que destruirlos, Hay que matar, Eliminarlos, Vamos a ver si lo podemos, No, Lo quita ese, Bueno, Ese ya va, Ese ya va a un millón, Lo quita ese, Ha matado, Y ha matado, Y ha matado, Y ha matado, Y acá está gorda, Que me está disparando, De aquí de lado, Maldita gorda, Ya vamos a ver, Ahora estoy bajo, Ya, El que mate a ese pájaro, Y te mata a ti, También tiene buen drone, Mira como le subió la vida, Rapidísimo, Eh, Bueno, Y se destruye la gorra, Simple, Solamente fue, Vino a esa, Bueno, A ver, A ver si es que lo puedo matar, Me deja, Siempre me está ahí, Paralizando, Ya cuando suba mis, Módulos, Ya no va a poder paralizar, Porque voy a quitar, Un módulo de defensa, Lo voy a subir, Para poner un módulo, Que evite, Que me paralisen tanto, Bueno, Ese ya, Me dio, Una cucharada, Mi propia, Medio escena, Y me terminó matando, Bueno, Ahorita sacamos nuestra, Nuestra estrella, Con eso vamos a hacer la skill, Y ahí, Detectamos a nuestra primera víctima, Y ahí ya nos están disparando de lado, Oh, Un titán, Un luchador, No funciona las kills, No funciona con luchador, Si no hubiera sido facilísimo, Para, Para pasar la misión, Porque no funcionan, No cuentan las kills, Con, Los titanes, Ahí está viéndome, Ese me quiere disparar, El bobazo ese, Que está allá, Y aquí lo tenemos, Aquí, Aquí lo podemos comer, Listo, Lo comimos, Estaba saboso, Estaba saboso, Pero ahora no nos podemos ir de aquí, Nos está disparando, Tiene anti, Para ver a los, Para ver a los invisibles, Miren como me baja, Puede ver a los invisibles, Ese que están, Tiene anti sigilo, El tonto ese, Se me va, Perdón, La vocación primero, Porque el caballería, Muy bien, Y ahora sí, Bueno, Ya me va a matar, Obviamente está detrás de mí, Ya, Listo, Mátame, Mátame con tu veneno, Traicionera, Mátame con tus ojos, Que son como peniales, Bueno, Me voy por allá, Justo nazco, En, En, En el, Lo más lejano, Y allá hay, Wow, Ya lo mataron, Ese también, Y allá hay dos titanes, Arriba está, Arriba está un, Luchador, Y abajo está el, La vaca, Lo que me queda es, Ir por este de aquí, Que ya no tiene titán, Tiene que hacer respawn, Unos cantos normales, Y bueno, Es el Goku, El Goku, Que como siempre, Tiene anti sigilo, Y ya me está dando, Todo su poder, Pero lo bueno, Que me estoy curando, Al mismo tiempo, Necesito matarlo, Bajo para matarlo, Pero ya, Validio Choro, No le puedo hacer nada, Está muy fuerte, Ahorribuemos como los valientes, Bueno, Ya nos lo espantó, Salimos de nuevo, Porque somos empecinados, Tenemos que buscar, A otro que no sea titán, A otro que no sea titán, Bien, Ahí tenemos ese, Ese es el, Aonin, Y con esos, Chingadas que me dio, Parece que no está muy potente, Tengo que bajar, Voy a bajar, Uy, Pero hasta que baje, Este señor, Ya me lo quitaron, Muy lento para subir, Muy lento para bajar, El nerfeo que le hicieron al Nighting, Fue una cosa terrible, Era un buen dolor, Y yo lo, Lo quise usar, Para recordar viejos tiempos, Que este robot, Con buenas armas, Hace su, Un baño, Chile, Pero veo que no, Solo he hecho una sola kill, Con este robot, Así que, Nos hace falta una, Para poder pasar la misión, Vamos a salir, Con, 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 Nuestro titán, Porque, Habiendo tanto titán, Por lo menos, Bajarle la vida a uno, Quedarnos con uno, Por lo menos, Porque con un titán aquí, Al menos ese que tiene, Antisigilo, ¿Cuál era? ¿Eso era el que tenía aquí? Sí, Ese es el que tiene aquí, No se hace difícil, Pero no podemos hacerle nada, Porque, Está muy fuerte el muchacho, Se ha comido toda su, Toda su sopita, Y me quedé un garzado, Ahí, No le puedo llegar, Por lo menos quería aplastarlo, Un poquito para bajarle, El toque de mí, Y me picharrata, Mira, 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 Lo escorpito a uno, Ya está, Bien, Ya lo corté, Iba corté, Porque este ya me va a estar acá, Bien, No mate a nadie, Que me se quita, Simplemente, Lo saqué a, A pasear, Bueno, Vamos a salir con Orochi, Orochi no, No es de la facción, Sino es que tengo que, Por lo menos eliminar, O bajarle la vida a uno de estos, De estos grandotes, Sino así no se, No se va a poder, No se va a poder, No se va a poder, Ahí, Ahí ya no, Es calción, Pero no sabe que yo, Yo para eso, ¿Te largo o larga? Vamos a ir a buscarlo, Bien, Chao, 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 La última kit, si se puede, ya me queda apenas 1 minuto, 19, 17 segundos. Está difícil, ¿eh? Pero ya está quitando. Vamos a ver si es que podemos ir por el robot normal. A ver si lo podemos descontar. Quedar en medio del robot es un suicidio. Así que vamos, amigos, seranormal. Vamos, sirenoman, tú puedes, sirenoman. Dele, dele, dele su sopilla. Oh, se estafó. Bueno, me regreso porque si no ese me va a terminar de cocinar. 37 segundos. 37 segundos. Vamos, 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 que podemos. Aquí es mi oportunidad, ahí van a morir dos. Los puedo pescar. Vamos, 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 que podemos. Bueno, parece que sí. Parece, vamos, sirenoman. Vamos, vamos, que puedes. Bien, quedamos segundos. Parece que no lo logramos. Parece que no lo logramos. Parece que nos quedamos a una sola kill de completar la misión. Perdón. 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 Ay, a veces se puede, a veces no. A veces se puede, a veces no. Vamos a revisar. ¿Qué? La pasamos. 23 de 23, señores. La pasamos. Muy bien. Recibimos la recompensa. Gracias. De hecho. Bueno, vamos a ir al menú para recibir nuestro premio. Para recibir nuestro premio. Listo. Nos hace falta porque estamos subiendo. Ya nos quedamos. Nos hace falta, estamos subiendo armas. Sí. Nos queda muy bien. Nos queda perfecto. A ver, ¿qué vamos a hacer ahora? Creo que vamos a revisar. Vamos a entrar a ver si tenemos algunas cajitas, algunos cofrecitos que podamos abrir. Sí, listo. Tenemos un par de cofrecitos. Tres cofrecitos que podemos entrar. Y vamos a darle a lo que no nos gusta. Bien. No queremos la pintura. Le damos. Ay, nos la dan. Gracias, Pixonic. Bueno, se vende. Un milloncito cuesta. Vamos a otra. A ver qué va. Vamos a darle a lo que no nos gusta igual. Es que no hay cosas buenas en esos cofres. Le voy a dar a la pilota. Bien. La tenemos a la pilota. Zombie otra vez. Bueno, la vendemos y podemos tener. Eso no pasa nada. Vamos a ver por la de 150. A ver qué nos trae Pixonic. Y bueno. Le damos de Team Marine de Loping Web. Para eso. Bueno. Agradece. Le damos la G. Todo eso se puede vender. Bien. Creo que ya no tenemos más nada que hacer aquí. Hasta la vista. Babies. Chao. 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 Gracias.